¿Verdad? ¿Pero qué les parece si nos toca una pieza musical, Ricardo? Mucho gusto. Seguimos por Latinoamérica, de Brasil, pasamos a México. Y con la doctora Amor, veníamos con Amor a Labio y vamos ahora al Amor a Cava. Ay, qué bien. Un homenaje a José José. Gracias. Porque se vuelven cadenas, lo que fueron cintas blancas, el amor acaba. Porque llega a ser rutina, la caricia más divina, el amor acaba. Porque somos como ríos, cada instante mueve el agua, el amor acaba. Porque mueren los deseos, por la carne y por el beso, el amor acaba. Porque el tiempo tiene grietas, porque grietas tiene el alma. Porque nada es para siempre, que hasta la belleza cansa, el amor acaba. Que bebé, es chocante. Uhhh. La, 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 la. Qué bello. Porque el sentimiento es humo, la ceniza, la palabra, el amor acaba. Porque el corazón de danza, llega un bien que se parte, el amor acaba. Porque se vuelve en cadenas, lo que fueron cintas blancas, el amor acaba. Porque llega a ser rutina, la caricia más divina, el amor acaba. Porque somos como ríos, cada instante mueve el agua, el amor acaba. Y que mueren los deseos, por la carne y por el beso, el amor acaba. Porque el tiempo tiene grietas, porque grietas tiene el alma. Aunque nada es para siempre, piensa la belleza que alcanza, el amor acaba.